¿Qué pasa gente? En el día de hoy os vengo a traer un videíto de Warzone bastante, bastante potente ahí probando la Razorback. Al final del vídeo os dejaré la configuración de la clase que utilicé, pero antes de esto quisiera introduciros una de las mejores mesas actualmente en el mundo para jugar, para trabajar, para lo que sea, así que vamos con el vídeo. ¿Qué pasa gente? Hoy os vengo a traer algo diferente antes de empezar con este vídeo. Quisiera informaros de que me acaban de entregar la mesa Flexspot E7 gracias a nuestros amigos de Flexspot por darnos esta preciosidad de mesa que la verdad que está increíble, es súper resistente, aguanta muchísimo. Y aquí tenéis todo lo que tengo en mi setup con los ratones, alfombra, teclado, te sobra todo el espacio posible. Os dejaré el enlace por si queréis comprarla en el apartado de comentarios y en el apartado de descripción del canal, o sea, del vídeo. Y bueno, aquí pues como podéis ver hay un montón de espacio, tengo mi webcam, tengo el soporte del micrófono, teclado, ratones, tenemos de todo, súper fácil de montar. Luego tenemos una de las cosas más interesantes de la mesa que sería este botoncito que te permite subir y bajar la mesa para ponerla a tu gusto. Puedes ponerla para trabajar de pie, puedes ponerla súper baja, o sea, es súper increíble. Así que nada, está atento porque esta es una de las mejores mesas actualmente, así que dale al enlace si queréis comprarla. Hay tres ventajas, hay que matar a este de aquí. Tiro por él. Muere, está crack. Muere, está en el apartado de los demás. Vale. Vamos a ver, ¿qué? 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 ¿Me das tu dinero que compré glasses? No. 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 A un tiro uno. ¿A un tiro bueno? Otro batido David de Puerto Rico Van con clase y todo Aquí tenéis un survive y todo Y van con clase De agua No lo sé No he podido pillar la clase porque estaban al lado Yo lo que no era No sé qué hace aquí la verdad Vamos a ver qué arma llevan a esto Sacking, etc ¿Vamos a por la clase o qué? ¿Dónde está la pistolilla? ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la clase o qué? bueno hasta que iremos sino que ahora tengo ya uno ahí tendrá que al lado para comprar una uve un tío delante el traque arriba nunca se ha batido batido bueno tanto la batido bueno para atrás de mí me gané ni pazos a crack tengo una uve para que lo vea donde están uno crack muy low la próxima vez revierte vale ah vale lo has dejado si lo has dejado ya al máximo está bien está bien es fine voy a comprar una uve vale necesitas algo voy a comprar pero lo compro yo la bengala ah que ya está en el tejo vale Voy a pillar la altura por aquí ¿Aquí no hay escalera? Por aquí, por aquí ¿Vale, tejadito? ¿Lo veo? ¿Lo veo? ¿No, un tiro? Buena, buenísimo ataque ayerio, eh Está bien, está bien, no me voy a morir Vale ¿Y tú me vas a pegar el toque o qué? Buena, buena Esa es que no me daba, me ha dado dentro de la casa Y el bug del loot, que sale el loot automáticamente En plan random Ahí va a ser que sale loot random en el suelo Ah, sí, es verdad ¿Vale? Me voy a llegar al fondo, ¿no? Apunta por la espalda, eh Voy a pillar el top Voy a pillar el top de nuevo Están por el agua, ¿no? Están tirados, creo, abajo Cómate las piernas, ese Creo que están en la casa de aquí abajo Sí Uno crash Matido Puse un poquito Yep Así es ¡Ah, míralo aquí! ¡Maldadío! ¿Qué haces ahí? ¡Ahí! No hay otro más aparte de ese equipo ah que tiene una munición explosiva este munición explosiva no le hayamos matado un tiro no me he tirado la guerra a mi mismo joder tengo bengala vale para luego joder que pesa ya de tío me quedas allá con el fantasma bro voy a fantasma y se queda campeando está por ahí la barca esa uno muerto de qué están pegando por todos lados me meto aquí en la casa esta apunta por otra hay gente ah un bug me voy para abajo que están campeando 100% ahí aquí un tío están en el agua ellos hay gente arriba de ti o qué uno crack aquí están por ahí al fondo están pegando aquí delante no 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 está aquí no te pegana ya tobe Está aquí, atrás del muro ese Matido Matido ¿Han reivido aquí delante nuestra? ¿Has dado un tiro? Me lo han matado creo Puse un poco yo Bueno carajo, ¿te puedes meterse a revive? No lo tengo a revive Vale, revivo rápido Y vete, sumergete Me voy a matar con la máscara un poquito ¿No eres máscara? No, me voy a meter un poco por aquí a ver si puedo escapar A ver si puedo escapar un poquito Hay un tío ya metidos aquí En tu lado, en tu lado Está allí En el arma, en el arma Está crackete Vale, me curo Nos faltan dos solos Está ahí seguro Esto, digo yo, está aquí No ¿Qué hacía ahí? Era que yo lo vi O sea, yo lo digo No sé por qué me aprecio verlo aquí Estaba ahí escondido Tumbado Te disparo con la MP5 Es el suelo de un grito GG 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 Buena gente, aquí tenemos la configuración En este caso le puse la Aingo PV4 Con el reajuste abajo derecha completamente Le puse el tercer cañón con este reajuste Más 0.35 arriba Más 0.26 abajo Le puse la bocacha Kronen OP44 Más 0.26 arriba Más 0.26 abajo Munición de alta velocidad Con más 0.20 arriba Más 5 52 abajo Y la munición Digamos el cargador de 60 balas Así que nada, ya sabéis gente Os he presentado antes una mesa Cuando empezó el vídeo Por si queréis echarle un ojo Muy, muy buena mesa Literalmente es la mejor que he probado La mejor mesa que he visto literalmente Así que nada, si queréis comprarla Tenéis en el apartado de comentarios En el apartado de descripción del vídeo El enlace Por si queréis echarle un vistacillo Y comprarla Así que nada, muchas gracias por el apoyo Y si os gusta el vídeo Dale un like Y compartidlo Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!